Ores la confesión de mis secretos Nacen de corazón que está diciendo Con tres palabras te diré todas mis cosas Cosas de tu corazón que son preciosas Dame tus manos, ven Tomas las mías Que te voy confiar Las ansias minas Son tres palabras Solamente Mis angustias Y esas palabras son Como me gustas Son tres palabras Solamente Mis angustias Y esas palabras son Como me gustas Son tres palabras Subtítulos En el creation El ciro de Ser Les